Hola mis amigos, les habla desde Medellín Fernando Chica, director de la Orquesta Internacional El Congo Hispano de Colombia, y mando un gran saludo en la ciudad de Bogotá a la emisora Titanísima Estéreo y a su directora Eliana Pena, y los felicito porque se encuentran cumpliendo un año esta grandiosa emisora Titanísima Estéreo, en la cual pueden escuchar los temas del Congo Hispano. Felicitaciones Titanísima Estéreo.